Hola, un saludo a todos y bienvenidos a esta nueva columna en Cubanet. Quiero enviar un mensaje a todos los periodistas cubanos, especialmente a Talía González, tunera también, que se encuentran en sesiones de este nuevo congreso de la prensa cubana. Hoy veía un trabajo publicado en Facebook donde precisamente Talía González hacía un llamado a los periodistas cubanos a actuar con mayor transparencia, a denunciar los problemas, a mencionar la corrupción, a hablar con nombres y apellidos en sus trabajos sobre las personas que obstaculizan el desarrollo nacional. Y a mí me resulta sumamente impresionante decir a 60 años de revolución que el presidente Miguel Díaz Canel llama a los periodistas a hacer estas cosas. Creo que es la principal denuncia que puede hacerse respecto a lo que ha pasado durante todas estas décadas. ¿Qué estaban haciendo entonces los periodistas hasta hoy? Me pregunto también si Miguel Díaz Canel, cuando exhorta a los periodistas a hacer su trabajo, está dispuesto a que los periodistas aborden temas como lo del remolcador 13 de marzo, lo investiguen. Si está dispuesto a que los periodistas investiguen y publiquen la vida empresarial o los privilegios de las familias que ostentan el poder en Cuba. Me pregunto si algún periodista cubano puede hacer una investigación histórica acerca de lo que pasó, por ejemplo, con Camilo Cienfuegos. Me pregunto si los periodistas cubanos podrán hacer investigaciones acerca de los presupuestos que maneja el Ministerio del Interior, de las operaciones secretas, del barco lleno de armas en Panamá, de tantas cosas que nos hemos enterado gracias a aquello que ha sido el principal objetivo de los ataques de este Congreso. Dígase la prensa independiente, que al final también es un eufemismo porque llamarle prensa independiente a un tipo de prensa para diferenciarla la de la prensa oficial, es algo que solamente sucede en un país donde prima una dictadura, porque a mi juicio toda la prensa en el mundo libre es una prensa independiente. Ya que un medio o un periodista o un editorialista decida darle o restarle apoyo a un partido o a una ideología, bueno, precisamente de eso se trata la democracia, de tener tantos medios como tendencias existan en un país y las personas pueden contrastar información en esos diferentes medios. Pero yo más bien, lejos de atacar a la prensa independiente como lo ha hecho el gobierno cubano y como lo han seguido varios de los periodistas oficialistas, yo le daría un gran premio, una medalla, una mención de honor a los periodistas independientes que han tenido que luchar contra tantos obstáculos, contra la cárcel, contra la persecución, contra el estigma, contra las amenazas, contra los abusos y expulsiones de centros de trabajo y a pesar de eso han logrado mostrarnos a toda la sociedad cubana todo ese espectro oscuro que nunca será tratado por la prensa oficialista, donde hay más verdad, hay más hechos y hay más objetividad que lo que podemos leer en el Granma o ver en la televisión o en la radio controlada por el Partido Comunista. Creo que si no hubiera sido en estos últimos 20 años por la prensa independiente, los cubanos estuviéramos un nivel de información tal vez parecido al que tiene Corea del Norte. Así que si algo quiero hacer en el contexto de este Congreso es darle un gran aplauso, un homenaje a la prensa independiente en Cuba por haber sobrevivido con defectos y virtudes todos estos años. La pregunta que deberían hacerse estos periodistas del oficialismo cubano es por qué para hacer un Congreso tienen ellos que estar bajo la tutela del Partido Comunista, quién paga sus salarios, quién pone las infraestructuras donde ellos trabajan, quién les provee internet, en fin, para quién trabajan exactamente. Decía Thalía que los periodistas cubanos siguen fieles al partido y a la revolución. Thalía, ¿de verdad no ves en esto una gran contradicción? ¿Cómo vas a ser fiel a algo sobre lo cual debes trabajar y ser objetiva para mostrar la información al pueblo? ¿Te va a permitir el partido, si precisamente eres fiel al partido, hacer otra cosa que no sea propaganda positiva sobre la gestión de ese partido? El gran problema de la prensa cubana es que repite en sí misma el mismo modelo dictatorial de Estado. La prensa cubana no representa ni trabaja en pos de todos los cubanos, que el 94-95% no son miembros del Partido Comunista. La prensa cubana desgraciadamente representa y trabaja por defender los intereses del Partido Comunista. Puede ser determinada crítica en determinado espacio, muy autorizada, precisamente para que parezca que hay crítica en el país, pero de fondo jamás va a permitir quienes le pagan, quienes ponen el transporte, los hoteles, la comida, toda la infraestructura para que se haga este Congreso. O sea, esas personas, que es el Partido Comunista y la élite gobernante en Cuba, nunca van a permitir que los periodistas sean verdaderos periodistas, porque asumir la libertad de expresión y asumir la transparencia como un hecho en una sociedad implica también asumir la responsabilidad legal y política que se deriva de esa transparencia. Cuando un periodista publica la corrupción o la malversación o la ineficiencia de un ministerio, tendría probablemente que ese ministro responder ante la justicia por el desvío o por el mal empleo de los limitadísimos recursos que tiene nuestra nación. ¿Están dispuestos a eso? El problema es que el periodismo no está aislado de todas las demás áreas de una sociedad. El periodismo es un eslabón en una cadena que respeta y asume la responsabilidad de vivir en libertad, donde cada cosa de las que puedan hacer los periodistas arrojar luz, arrojar información, va a tener repercusiones no solamente de tipo legales, de tipo institucionales o administrativas, sino también de tipo político. El resultado de lo que pueda publicar el periodismo, evidentemente da o quita apoyo, genera estados de opinión. Y finalmente, en una sociedad libre, debe generar o quitar votos, apoyo del pueblo a un proyecto político determinado. Mi esperanza está basada en las aspiraciones de toda esa juventud periodística, los estudiantes y los que hoy están en el ejercicio de la profesión, que estoy seguro aspiran a hacer algo más en sus vidas, en sus carreras, que no simples repetidores de la propaganda de un partido. Así que mi invitación a todos estos jóvenes es una sola. Rompan el molde. No le sigan pidiendo permiso a alguien para ser libres y para trabajar acorde a los principios y a los valores que existen en cada uno de sus corazones.